Hola a todos, yo soy Nana y en este vídeo les voy a mostrar lo que creo que es importante hacer en el tiempo en que va a estar el preparche de Shadowlands. Bueno gente, hemos recibido una buena noticia y una mala noticia. La buena es que el 13 de octubre es la fecha en la que va a salir el preparche de World of Warcraft Shadowlands. Y la mala es que lamentablemente la expansión en sí, que tenía que salir el 27 de octubre, fue postergada sin una fecha segura. Se sabe solamente que va a ser antes de fin de año. Por algunos es bueno y por otros no. Para mí hay que ver el vaso medio lleno y disfrutar del preparche. Así que le voy a mostrar qué haré en ese tiempo. Número 1. Cambiar la apariencia del personaje. Bueno chicos, hace meses que leí la noticia de que en Shadowlands habría muchas más opciones para personalizar nuestros personajes. A mi nana seguro le voy a poner este corte de pelo, los ojos azules y los accesorios combinados. Como digo siempre, el aspecto es el 60% de la performance. Por eso es importante perder un rato para mirar las nuevas personalizaciones y elegir lo que más te guste. Número 2. Arreglar el equipo. Ya que nos sigue faltando ese 40% de performance que no nos da el aspecto del personaje, es importante arreglar nuestro equipo para que estemos listos para subir de nivel. No habrá más corrupciones. Así que yo voy a seleccionar las piezas con el item level más alto que tengo. Además, es útil hacer diferentes sets con estadísticas diferentes. Así vamos a estar listos por si habrá alguna estadística mejor que otra. En mi caso, que tengo como main un healer, puedo hacerme un set diferente para hacer daño, por si tengo que cambiar de especialización para subir de nivel en Shadowlands. Número 3. Ordenar las mochilitas y el banco. Quien me conoce sabe que cada vez que hay que fermear o hacer una transmorán, yo soy siempre la que tiene las mochilas llenas. Esto es algo muy incómodo cuando tenemos que subir de nivel y si además no tenemos la mount con el vendedor. Como dije antes, no habrá más corrupciones. Por eso, después de preparar nuestros sets, las otras piezas de equip, dobles o item level bajo, yo las voy a vender. Las pociones o comidas que me sobraron de BFA, las voy a guardar para cuando tenga que subir de nivel. También al banco, que yo uso como junta mugre, es importante echarle un vistazo y limpiarlo. Número 4. Participar al pre-evento. No teniendo más una guía, la plaga no tuvo mejor idea que invadirnos. En este evento encontraremos una chain quest, que es la introducción a Shadowlands. Pero por sobre todo, podremos coleccionar unos trasmus que se pueden conseguir solo en el preparche, así que hay que fermearlos sí o sí. Las piezas de este set tienen item level 100 y se pueden usar desde el nivel 50, así que si tenemos algún personaje con poco de equip, podemos usarlos para subir de nivel en Shadowlands. Número 5. Subir de nivel. Y sí, porque los personajes nunca alcanzan. En Shadowlands cambia el leveling, así que yo quiero probar en persona el área nuevo y el nuevo scaling. Número 6. Aprender a jugar. Todas las clases sufren algunos cambios en Shadowlands, en los talentos y en las habilidades. Así que yo voy a usar el tiempo del preparche para probar los nuevos talentos, habilidades y sobre todo arreglar la pantalla de juego, los keybind, macros, etc. Bueno, hay muchas cosas para hacer en el preparche. Gracias por mirar mi video y hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!